Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Quiero hincapié ya se despedió de Xavi Alonso porque se va del Bayern Leverkusen, es prácticamente un hecho, la siguiente temporada el ecuatoriano Piero hincapié le dirá adiós al Bayern Leverkusen, luego de haber realizado una temporada histórica para el equipo de las aspirinas, y que todavía puede ser aún mejor, Quiero hincapié simplemente dará el salto natural de llegar a otro equipo, hay varios clubes que lo están buscando, clubes de los más grandes de este deporte en el mundo, que han fijado sus ojos en el talento del ecuatoriano, y que todo parece indicar que el tricolor dejará el Bayern Leverkusen para la siguiente temporada, con mucho dolor, con mucha pena, luego de tantos y tantos recuerdos, Piero hincapié se va del equipo, despidiéndose incluso de su entrenador Xavi Alonso, quien fortaleció y confió en él, si bien es cierto algunos partidos estuvo como suplente, pero luego se afianzó como titular, le demostró que él puede ser protagonista en el Bayern Leverkusen, se ganó su confianza y cariño, y de esta manera, ahora es titular absoluto, parece ser que su próximo destino es la Premier League, y ante la confirmación de que Xavi Alonso se quedará en el Bayern Leverkusen, los caminos se separan, le dirá adiós al mejor técnico que ha tenido, pero irá a buscar un desafío aún más grande, y qué opinas de todo esto, estás de acuerdo en la salida de Piero hincapié del del Bayern Leverkusen, ¿crees que encontrará un mejor director técnico que Xavi Alonso? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 29 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.